¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo, deduzco, espero que se refiera a que son la segunda parte de la semana que viene Porque si no, no me lo explico Pero bueno, no llega Arthur, no llega Van Así que lo más seguro es que venga, Arthur Excalibur La semana que viene, el martes que viene, justo cuando se vaya el banner de Cendris Y una semana, dos semanas después, llegue el nuevo Van de Festival a la versión global Porque bueno, así cumpliría un poco el tema de las semanas Y se igualarían los servidores Aunque bueno, tampoco se igualarían mucho Porque cuando venga el Arthur de la Excalibur a la versión global Esa misma semana llegará el banner especial a la versión japonesa Que es el banner de la segunda parte del aniversario O sea que siempre iremos con un banner de retraso Así que bueno, no sé cómo lo van a hacer eso de igualar servidores Pero va a estar complicado Siguiente cosita, que la verdad me causa bastante hype Pero esto es algo para este domingo Bastante bien Esto es para este domingo La nueva bestia demoníaca Belguius Que como estáis viendo está guapísimo O sea, mira esto Es un tío con espadas, míralo Refachero él Bueno, pixelado Bueno, es un tío con espadas La verdad es que es bastante interesante este nuevo jefe final Este nuevo jefe final No, jefe de guild Porque no se puede utilizar a Deriri aquí Es que quiero decir En todos En todos los que tenemos actualmente en la versión global El Kelak El Akumu Y el Y el ¿Cómo se llama este? El Einek Se utiliza a Deriri para hacer puntuación Aquí es imposible utilizar a Deriri ¿Por qué? Porque tiene la pasiva de Merlin chiquita La Merlin de 7 de ese festival ¿Qué quiero decir con esto? Que no le puedes hacer más de X porcentaje de la vida de un solo golpe Dicho lo cual Vamos a echarle un vistacito Tenemos aquí el vídeo de Zitin Vamos a echarle un vistazo A cómo está el tema del jefe La verdad es que está Está bastante guapardo Aquí está utilizando el King Alitas Así que parece que se puede Se puede utilizar para aquí Creo que el mejor Que habían muchos equipos Rollo Diane Azul Otro con el equipo de perforación Había en bastante variedad Para hacerle Puntuación en este boss Y ahí estáis viendo Está guapísimo También tiene sus tres fases Así que habrá que ver Qué tal Se porta este boss Con Con esto Con Con lo que son equipos diferentes Para hacer puntos Porque la verdad Puede ser Cuanto menos interesante Bien Lo voy a ver un ratito Y ya está Vale Simplemente Pues bueno Veis que Veis que el single target De Merlin En ventaja de atributo Ha metido un crítico Y no lo ha bajado Normalmente esto lo bajaba Porque es la mínima dificultad Y no lo ha hecho Vale O sea que Tiene la misma pasiva Que Merlin chiquita Así que veremos Qué tal se porta este Este enemigo Vamos a ver un poquito De las animaciones De este crack Te pega con las espadas En principio Creo que era Que tienes Que Tienes que romperle Las dos espadas Que hay aquí Vale Tienes que romperle Esta espada Y tienes que romperle Esta espada Para poder pegarle Al cuerpo Si no No le podéis pegar Y aún así El boss También tiene la pasiva De reducción de daño Así que bueno Hay que tener en cuenta Eso a la hora De jugar con él Pero bueno Veremos qué tal Funciona el tema De este De este jefe De guild Está bastante chulo Yo supongo Que traeré aquí Al canal Para hacer un score Medianamente decente Con algún equipo De momento No tengo claro Qué equipos son Seguramente salgan guías Y toda la historia Pero bueno Toca la semana de descanso Y el nuevo boss Que entraría Este domingo Así que nada más Hasta aquí el mantenimiento Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!